Este año, recién ahora, estamos teniendo una continuidad en los días de clases. Estamos trabajando bien. Hemos implementado este año unos espacios nuevos, que son los espacios complementarios, donde asisten alumnos de las escuelas de nivel con las que trabajamos, alumnos que ya están en proyecto de inclusión y que es necesario hacer un trabajo más individualizado en lo que tiene que ver con alfabetización y cuestiones del área de matemática. No es para todos los niños, porque esto no es como si fuese particular, digamos, sino, bueno, reforzar el trabajo que se está realizando en las escuelas. Después, bueno, organizando el año en cuanto a los proyectos que vamos a llevar adelante. Queremos armar, ya hace un par de años que venimos con esa intención, lo que pasa que nos resulta bastante difícil por los costos que tiene, pero bueno, de a poquito lo vamos haciendo. Es armar un proyecto institucional que tiene que ver con la robótica. Así que, bueno, los eventos que estamos proponiendo es para poder comprar el material y poder llevar adelante ese proyecto que, bueno, que la verdad es muy interesante. Así que estamos haciendo venta de fideos, hay tiempo para encargar hasta el lunes. Cuesta mil pesos la bolsita que tiene medio kilo. Aquellos que quieran colaborar pueden acercarse a la escuela para reservar. Vamos a hacer la primer feria de ropa. Ah, bien. Así que ya está la feria también. Sí, 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 ya tenemos esas dos actividades que, bueno, para empezar a recaudar fondos. En cuanto a proyectos de paseos, este año, bueno, la situación económica está bastante complicada, así que, bueno, iremos viendo qué es lo que podemos programar. Sí, exacto. Bueno, nosotros tenemos instalados los calefactores. Estamos a la espera que, bueno, ya hice yo los trámites para que venga alguien del FAE a hacer la revisión antes de encenderlos. Bueno, estamos esperando que la persona venga. Por suerte hay dos salones que pueden usar el aire que es frío o calor, pero bueno. Apelamos a la persona que venga cuanto antes. Sí, sí, que venga cuanto antes, por favor, porque, bueno, los otros salones no cuentan con el aire, así que apelan al calefactor para poder... Sí, sí, sí. Todos los años hacen un control previamente. Sí, sí, al inicio del ciclo lectivo pedimos que venga la persona, alguna persona autorizada, obviamente, a revisarlos para poder ponerlos en marcha. Perfecto. Y digo, arreglos de obra, techo. Sí, bueno, el año pasado la municipalidad a través del FAE impermeabilizó los techos de, digamos, de esta parte de la escuela y ahora este año, hace poquito, hicieron lo que corresponde al Zoom. Faltaría a terminar ese trabajo que es, bueno, que puedan terminar de lijar y de... ¿Filtraciones tienen? No, la verdad que la persona que hizo el trabajo muy bien, sí, porque con las lluvias que hemos tenido durante diciembre a esta parte, bueno, no hemos tenido filtraciones. Ahora, bueno, capaz que tendría que llover para ver cómo está el Zoom. El problema, que la dificultad que nosotros tenemos es que el pino que está en el hospital, todas las hojas, las ramas que desprende van al techo y eso... Sí, 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 no, y además tiene como unos, las hojas tienen como unos pinches, entonces va rompiendo todo. Sí, cuando estuvieron trabajando acá esta última vez sacaron tres bolsas seguro de esas ramas. Y ahora, bueno, con la llegada del otoño vamos a tener que hacer la limpieza de este lado porque si no los desagües se empiezan a tapar y cuando... Y cuando... Claro, claro, claro. Gracias.